Largaron el gran premio Estrellas Juvenil Phillies, Copa Doctor Pedro C. Blackier, auspicia ArcSail. Asume la delantera el 1 Caldellit con ventaja sobre el 7, es creída la tercera ubicación por fuera. Lo viene haciendo la competidora número 8, It's My Look. En la cuarta colocación por dentro, L2 Queen Megan, descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia domina las acciones el 6 Oti, con cuerpo de ventaja sobre el 7, es creída la tercera posición por dentro para el 2 Queen Megan cuando abandonaron el opuesto en 24 segundos, 38 centésimos en la punta, marca el camino la defensora de la caballeriza Aladiyat, el 6 Oti. Mantiene tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7, es creída tercer lugar por fuera para la competidora número 8, It's My Look. En cuarto lugar corren en línea el 2 Queen Megan abierta, el 5 Magico. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 9 Epicenter. En otro pelotón avanza el 11 Ibona por el lado exterior de la pista, viene ganando terreno la competidora número 4. Quita rim, vuelca en el codo, las postrancas del Gran Premio. Estresas Juvenil Phyllis están en la recta final, 550 metros para disco, se junta la lucha al 6 Oti abierta, el 7 es creída, cabeza a cabeza. Se viene agregando por el lado exterior, el 8 It's My Look. Busca por el lado interior de la pista la competidora número 1, Calelit. Abierta lo hace muy fuerte el 4, quita rim, enfrentan los últimos 300 metros varias competidoras por la primera ubicación. Domina abierta el 4, quita rim, estira ventaja sobre el 6 Oti, el 7 es creída. Último 100 metros de carrera, el 4, quita rim de la caballería, firmamento, gaviotas al viento, William Pereira. Clara ventaja y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.